Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de gimnasia para adulto mayor. Mi nombre es profesora 3G, monito del taller. Antes de comenzar este video, quiero hacer una mención de nuestro querido alcalde y la profesoridad que fue. Voy a impartir estos talleres completamente gratuitos y así poder acompañarte en esta parte del coche. Casi hoy día, material importante de utilizar, un bonacilla y el cronómetro, que recuerda que lo puedes encontrar en tu reloj o en tu teléfono celular. Casi hoy día consta de 8 ejercicios. Estos 8 ejercicios se trabajan por medio de un minuto. Luego de ese minuto vino la pausa de 20 segundos entre cada ejercicio. En total, como dije, son 8. Cuando se cumplen esos 8, es una serie. Luego de pasar esa serie, recuerda que son 4 a 5 series completas de trabajo. Siempre dependiendo de tu tiempo y de la capacidad que tengas para realizar estos ejercicios. Ejercicio, voy a poner la silla de lado para que puedas ver. Mira, me voy a firmar del respaldo. La idea es que no estés tan lejos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser un trabajo de una frente de tensión de codos. Entonces, la idea es que estés más cercano. Mientras más cercano uno está en la silla, más fácil. Mientras más lejano, más difícil. Entonces, seguida, mira, voy a hacer dos flexiones solamente. Uno, dos. Y luego un desplazamiento raro. Mira. Pup, pup. Y me devuelvo. Y vuelvo a la posición y trabajo. Uno y dos. Repito. Pup, adelante, atrás, el otro y el otro. Repito. Uno y dos. Recuerda que esto se mantiene por un minuto. Pongo mis manos, casi mis puños tapando mi cara. Tal cual como se ve en la cámara. Y mira, voy a tirar al lado. Tiro arriba. Bajo. Vuelvo a la posición y mira. De pie. Repito. Tiro al lado. Arriba. Siempre mantengo la misma posición. Y arriba. Cada vez que junta mis brazos, casi tapando la cara, subo una. Siempre mantengo la misma posición. No pierdo la posición de mi brazo, que es lo más importante. Arriba. Esto lo mantengo por un minuto. Me pongo detrás de la silla. Me afirmo en el respaldo. No muy lejos, ¿vale? Porque vamos a hacer un aspecto de extensión de bodos. Mientras más lejos, más difícil. Entonces, voy a relajar dos. Uno. Y dos. Y ahora voy a relajar con mi pie izquierda. Desplazamiento rápido. Uno. Dos. Dos. Vuelvo. Atrás. Vuelvo. Y uno. Dos. Coloco la silla de lado para que me pueda hacer mejor. Mira. Muy de cuidado. Con mi brazo izquierdo me respalgo. Recuerda, mira. Firmadita. Voy a poner mi mano derecha en la altura de mi cabecita. Y mira. Va a trabajar la pierna izquierda. Siempre cruzado. Mira. Pierna izquierda al lado. Uno. Vuelvo a la posición. Y cuando vuelvo a la posición. Levanto mi rodilla. Y acerco mi codo. Y luego vuelvo a la posición. Al lado. Vuelvo. Un codo. Al lado. Vuelvo. Codo. Al lado. Vuelvo. Codo. Para eso recuerda siempre girar tu cadera para llegar a la posición. Hacemos una pausa. Y hago una mención importante. Recuerda que Mauricio Viñán, de nuestro alcalde, junto a la Monseñoría de Quilpue. Imparten talleres gratuitos todo el año. Si quieres mayor información. Entra a www.quilpue.cl o bien a las redes sociales. E infórmate. Recuerda que estamos en el tema. Y estamos contigo. Junto mis piernas. Y creo que voy a partir. Vayan mis brazos arriba. Cuando llegan arriba. Tiro derecha al lado. Izquierda al lado. Bajo mis brazos. Y tiro. Un codo abajo. Otro codo abajo. Vuelvo a la posición. Junto mis piernas. Y repito. Arriba. Derecha. Izquierda. Bajo mis brazos. Uno. Dos. Vuelvo a repetir. Pum. Bajo. Uno. Dos. Junto. Y arriba. Separo. Bajo mis brazos. Uno. Dos. Recuerda que cada vez que tiro el golpe. Giro mi cadera. Para ambos lados. Apoyo mi brazo derecho en el respaldo de la silla. Mi brazo izquierdo se va a ir a la altura de mi cabecita. En la nuca. Esta seguramente. Y va a estar tal cual como te. Lo voy a buscar. Mira. Trabajo mi pierna derecha. Piena derecha vio al lado. Vuelvo a la posición. Y cuando vuelvo a la posición. Levanto mi rodilla. Y acerco mi codo. Y vuelvo. Repito. Pum. Al lado. Y vuelvo. Y giro mi cadera un poco para llegar a la rodilla. Esto recuerda que lo repito por un minuto. Ejercicio solamente para el tren superior. Brazos. Mira. Voy a ponerlo en forma 90 grados. Mira. Solamente voy a trabajar con mi codo. Muestro el ejercicio. Mira. Adelante. Y cada vez cuando llegué arriba. Estiro mis brazos. Vuelvo a la posición. Baja nuevamente. Pero siempre mantengo los 90 grados de mi brazo. Y subo al lado. Vuelvo a la posición. 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 Esto lo mantengo por un minuto. Mira. Ahora nos sentamos en la silla. Voy a poner mi mano derecha en la cabecita. Y voy a levantar mi pierna contra la izquierda. ¿De qué forma sería? Mira. Tu otra mano si quieres la puedes poner debajo de la silla. En la base. Para poder mantener tu posición. Entonces sería. Mira. Uno y me acerco. Uno y me acerco. Ojo. Hasta donde tú puedas llegar. La idea es que tu cuerpo se acerque a la rodilla. Trabajo dos en un lado. Cambio los brazos. Y trabajo dos en el otro. Y luego repito continuo. Uno. Dos. Trabajo dos en un lado. Dos. Dos en un lado. Y luego continuo. Derecha. Izquierda. Esto lo mantengo por un minuto. Luego del término de estos ocho ejercicios. Recuerda que ahí se cumple una serie. Siempre cuando tú cumples una serie completa. Hay un descanso mayor. Que es de un minuto y medio. A dos minutos. Recuerda que las series a trabajar son de cuatro a cinco series. Completas. ¿Vale? Puedes tener una de estas cuatro o cinco series completas. Pasamos a elongaciones y bracaciones. Para aludar, vamos a utilizar la silla. Todo va a ser sentadito. Entonces, empezamos sentadito. ¿Cómo vamos a partir? Estiramos nuestras dos piernas. Adelante. Y me intento de acercar lo más que pueda. Intento de aguantar por cada ejercicio. Diez segundos. Lo puedes contar tú mismo. ¿Ok? Primero con las dos piernas. Segundo. Solamente la derecha. Lo mismo. Diez segundos. Y luego a la izquierda. Diez segundos. Inferior. Paso mi pierna un poquito más atrás. Y la otra estiro. Y cuento diez segundos. Cambio. La otra. Y cuento diez segundos. Recuerda siempre, cuando haces ejercicio, apoya la espalda en la espalda. Un poco suelto. Intento de llevar mi pierna hacia mi cuerpo y la abriendo. Y cuento diez segundos. Lo mismo con la pierna izquierda. Suelto. Suelto un poco. Intento de llevar mi pie a la rodilla. Si es que puedes, si no, hasta donde puedas. Y te afirmas de abajo. Y cuento diez segundos. Calca de la otra. Si no recuerdas, si no llegas hasta arriba, lo puedes hacer un poquito más abajo, no te preocupes. Recuerda, son diez segundos por cada ejercicio que tú los puedes ir contando. Suelto. Relajo un poco. Pasamos al tren superior. Brazo derecho a ir al lado. Y presiono atrás. A la altura entre el codo y el hombro. A la altura del tris. Suelto. La otra. Cuento igual diez segundos por cada brazo. Suelto. Atrás. Balacetita. Y presiono. Cuento diez segundos. La otra. Cuento diez segundos. Suelto. Suelto. Relajo un poquito. Brazo adelante. Bajo mis dedos. Y presiono. Y estiro. La idea es que estés tirado el brazo completo para que puedas ver. Cuento diez segundos. Lo mismo con la otra. Abajo. Presiono. Suelto. Riquito. Voy a girar tres veces para un lado y tres veces para el otro. Sería. Giro por un lado. Bien lento. Suave. Son tres veces. Y luego hacia el otro lado. Son tres veces por cada lado. Luego tres veces. Hombros atrás. Hombros hacia adelante. Suelto abajo. Tengo un poquito mis piernas. Me paro de la silla. Estiro mis brazos. Pongo los dedos. Bien aplauso para ustedes. Muy bien. Muy buena clase. Los felicito. Sigue con esa motivación por hacer los ejercicios. Bueno. Ahora llegó la hora de esta irse. Antes de esto, quiero agradecer nuevamente a nuestro querido alcalde. Me voy a seguir de Andrés junto a la municipalidad y después por impartir estos talleres y acompañarte. ¿Ok? Me despido. Mi nombre es Andrés. Con la profesora de Seger. Y un beso y un abrazo. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.